Una y hasta Un miércoles Un miércoles más Perdidas, perdidas De un mes ausentes Lisa ya está perdiendo Cómo hablar Con el micrófono Porque está Hace mucho que no hablo Frente del micrófono Pero pues bueno, ya estamos en un miércoles más Aquí de regreso En la noche, como dice la luna Después de hace 15 días Que nos vimos Así es, pero pues ya estamos aquí Con más cosas Con nuevos temas Nuevas noticias Nuevos accidentes Cuéntanos qué te pasó Me desgarré, fue un pequeño desgarre Por salir a hacer ejercicio No hagan ejercicio No coman frutas No, me desgarré, pero todo fue por no calentar Entonces, antes de empezar Su rutina Recuerden siempre Siempre calentar Porque yo solo me agarraba corriendo como loca Entonces Aquí las consecuencias Y sobre todo como loca Me gustó Pero bueno, licita Vamos a darle prisa a esta sección Porque hay muchas cosas todavía Vamos a ver el día de hoy ¿Qué nos traes? Empezamos con la primera noticia Una noticia muy tumbada Como a ti te gusta Como a mí me gustan los corridos tumbados Y se trata de Natanael Cano Que fue vinculado por el delito de cohecho ¿Qué significa esto? Pues que le dio su mordidita a los policías Esto a causa de un evento que surgió en Hermosillo Así es En las fechas del 29 de marzo Creo que tuvo presentaciones allá Conciertos Y pues de ahí Después de ahí ya sigue el after y todo eso Entonces iba a exceso de velocidad por las calles de Hermosillo Lo detuvieron Y pues obviamente le dijo No, pues te doy tu mordida Y pues lo dejaron ir Y entonces hasta antier Que salió la noticia Pues ya está vinculado a Proceso De hecho no puede salir del país Tiene que cumplir como una Que sea un castigo Así es Para poder salir del país Y este El viernes 23 de agosto Se estará presentando en la Ciudad de México De hecho Y este concierto va a ser transmitido Por la plataforma de Disney Plus ¿Qué? No Pero no se cancela No se cancela Mira, mientras esté dentro del país Va a seguir dando su gira De tumbado tú ¿Qué ibas a decir? Se cancela No No, no se cancela ¿Por Fortnite? ¿Como el de Karol G? Como el de Karol G Karol G va a tener también un concierto A través de Fortnite ¿Te acuerdas de este videojuego? Sí, sí, sí Claro Este, pero bueno Es eso también Pero ese, el de Disney Plus Es transmisión en vivo Ajá Como el programa y así Pero Nada que se cancela Siempre y cuando esté dentro de México Aquí sí puede dar sus conciertos Dios mío Oye, traemos muchas notas de Que este delito Es el que no Oye, no sean Delincuentes Venía hoy en un policíaco Hasta el día de hoy, ¿no? Y es que Y es que esto me lleva a mi segunda noticia Porque Y es por eso Bueno Porque Irving Acosta Lo ubicas Un atleta Ah, sí, claro Ex participante de Exatlón Pues bueno Él Tuvo un percance Digamos Un hecho Esta Estos días En el cual Se vio involucrado Por atropellar A una persona Que presuntamente Estaba pues Abusando O queriendo Abusar sexualmente De alguien De una mujer Entonces este chico Comenta que estaba saliendo De su casa Diríndose para Pues para el trabajo Y Al dar vuelta En una de las calles Se topa con Un señor Forsojeando a una mujer Y así Le avienta la camioneta Evidentemente pues Daña Lesiona Este individuo Y es por eso Que pues lo procesaron Allí se lo llevaron Detenido Tres días Después de Bueno dos días y medio Salió Pero sin duda alguna Ya dio entrevistas Algunos medios de comunicación Y pues él cuenta Su experiencia Y dice que Lo volvería a hacer Una y otra vez O sea Él defendió A la muchacha Ajá Sí Si lo necesita Volver a hacer Lo haría otra vez Que es un gran ejemplo Le aventó la camioneta Alguien Es que tiene edad Pero Pues es que La verdad No somos quienes Oye pero esta chica Estaba sufriendo agresión Entonces Exactamente Ahora sí que si puedes Prevenir algún Algún tipo de accidente O algo más Eh pues Lo bueno es que Las cosas Se aclararon Él ya está libre Después de dos días Hizo una acción muy buena Creo Sí No no creas Lo hizo Sí Entonces pues sirve una cosa Un aplauso para ti Un aplauso para ti Y nuestro amor Y cariño Y admiración Vámonos con la siguiente noticia Una gran noticia Ya que la selección mexicana Va a tener su primer partido amistoso Aquí en Guadalajara Bueno no No aquí Ok Aquí es Irapuato Pero en Guadalajara Aquí Muy cerca Muy cerca Muy cerca de Irapuato El próximo 15 de octubre Los boletos Están aproximadamente Entre los 500 Que es el más económico Y ya si quieren algo más Lujoso Más premier Está el boleto En los 3 mil pesos Entonces Creo que es una Buena oportunidad Para ir a ver A la selección mexicana Ya que nunca juega Aquí en México Desde hace varios años Entonces Aquí los tendremos El 15 de octubre En el estadio Acro En la casa de las chivas rayadas A vivir el fútbol al máximo A vivir el fútbol al máximo ¿Eres fan del fútbol o no? Confíralo Es que mira Sí veo los partidos Pero como que Pero cuando hay comida Llego Llego un momento Donde como Como que me fastidio Ok Pero tú has contado Que vivirlo en persona Es una experiencia Muy diferente Sí, definitivamente Entonces Sí me gustaría Este Tener esa experiencia De en vivo De ir al partido Luego hay gente Que prefiere Verlos en casa Porque ahí se narra El partido No sales Muchas cosas Pero cuando vas A un estadio Es completamente diferente A pesar de que No tienes a alguien Que te pueda narrar El partido Pues el ambiente La fiesta Cuando vas perdiendo Como Sí, se le entiende Es universal Aunque no entienda Las faltas Y digan Bueno, pero Metió gol No metió gol Sí, sí tengo Muchas ganas de ir De hecho Cuando yo vi esta noticia Dije Ay, sería muy padre Ir a ver A la selección Mexicana Contra Estados Unidos Pero, pues bueno Vámonos a otra noticia También muy turística Diría yo Y es que También se dio Esta semana O sea Se viralizó Un poquito El hecho de que Pues Belinda vino A Guanajuato Ay, es cierto Nos visitó Vimos ahí unas fotitos Que se tomó Con el secretario De turismo Y pues bueno Lo que nos llamó La atención Fue Lo que le pagaron Al artista Por venir A grabar Este Este nuevo sencillo Y es que El gobierno De Guanajuato Y es que El gobierno De Guanajuato Pues confesó Declaró Que ha invertido Más de 20 millones De pesos En el turismo O sea Ahora sí que invertirle Y pues platicó Que Patrocinaron El video De Belinda La mala Porque esto Pues atrae turismo Cada vez que Un artista Graba un video Y sale El estado Ahora sí que Partes del estado Se invierte En ese video Y en el artista Y pues es lo que Salió a decir El secretario de turismo Cuanto se ha invertido En el En Pues en todo Este En este Sexenio También aparte Y durante este año Sobre todo Oye pero El video de Belinda ya salió O todavía no No sé Creo que es hasta el viernes Sí todavía no Pero es como Para estas fechas Porque yo vi Como el teaser Y se ve que está Sí de hecho Algunos de los lugares Que grabó Fue La Alhóndiga De Granaditas Este La presa Y pues bueno Tú ¿Qué piensas? Pienso que Sí Sí se puede atraer El turismo Es una inversión Sí Sí Exacto Y tengo muchas ganas De ver ese video La verdad Y de todas O sea yo pienso que A pesar de que Dijimos Muchísimo dinero Creo que sí se ve O sea se Redictúa En cuanto Los turistas O sea vienen Tan solo Cuántos negocios Bueno no negocios Sino empresas Hay que también Es otra parte Del turismo ¿No? Y familias Extranjeras Que están viviendo Aquí pues también Quieren conocer Parte del estado De Guanajuato Y lo hacen a través De los artistas De los influencers Y pues bueno Es una inversión Que hace el estado Más conveniente Más que un gasto Yo digo que sí Es una gran inversión Porque pues Viene ahí Guanajuato Imagine Dragons Es cierto A ver si nos trae Nada más Voy para el próximo año O a la Rosalía Pero pues bueno Eso fue otra noticia Aquí muy Estatal diría yo Vámonos con la que sigue La penúltima La penúltima Porque siempre me ando Adelantando Hay que recordar La penúltima noticia Del día de hoy Y pues Bruno Mars Ya dio sus tres fechas Sus tres conciertos Aquí en la Bueno en la Ciudad de México Digo aquí Muy emocionante por cierto Muy emocionante Empezó con una fecha Y como vieron que Se llenó Hubo sold out En esa fecha Agregó dos fechas más Fue el 8 de agosto El 10 y 11 de agosto Seguiditas Ajá Bueno nada más el 9 Pero fue 8, 10 y 11 Estuvo aquí en la Ciudad de México Dio sus conciertos Aquí no Allá Allá en México La gente Bueno estamos en Guadalacar Y después nos pasamos Estoy dandoles un tour Por toda la República Mexicana Dio sus conciertos Y algo muy peculiar Que subió a sus redes sociales Fue este video Donde ya después Su concierto está en su camioneta Iba saludando a la gente Por todas las calles De la Ciudad de México También se despidió Con un video Que hizo especialmente Para México Creo que Bruno Mars Le tiene un gran amor Aquí a la Ciudad de México Y aparte también Como estuvo cantando Bueno en el primer concierto Tocó El sonidero Algo así Sí Bailan increíble también O sea como disfrutaron El concierto Y sobre todo ese video Que me enseñaste Me causó mucha emoción Mucha ternuda Como que disfruto mucho Estar aquí En México Regresa a México Por favor Para ahora sí Para ahora sí Pues ahora sí Licita Como comenzamos Terminamos Y es que comenzamos Con una noticia Muy de procesos Y que se fue a la cárcel Y que no Y es que vamos a Hablar de otra nota Que pues bueno Ya salió la noticia Hace un par de días La semana pasada Pero se descubrió Otro caso Se le está Achacando otro caso ¿No? Como se dice por ahí Es que la voz de Shirk Shirk La toda recordaremos Sí Esa voz que no se nos puede olvidar Yo creo que viene a nuestra mente Alfonso N Pues bueno Fue otra vez Vinculado a proceso Porque salió otra chica A decir pues A acusarlo de De supuesto abuso sexual Él también Bueno Fue detenido La primera vez Al querer tomar un vuelo Internacional Lo detuvieron Y pues evidentemente Está en proceso Para ver qué onda Es Supuesto No es nada oficial Y pues bueno Ahora Oye pero con el avión ¿Qué quiso tomar? Hay mucho que decir ¿No? Mira yo no voy a decir nada Yo solamente leía Y decía Gato encerrado Pero el que nada debe Nada teme Y ahora sí que es una noticia Digamos que a muchos Nos entristeció No porque es como Recordemos que la película De Shrek ¿Qué? Dos Uno, dos, tres Bueno se va a estrenar Ah la cinco La cinco Se va a estrenar en el dos mil veintiséis Y querían A las personas del doblaje Principal Original Original Yo creo que va a estar difícil Que a lo mejor Dreamworks quiera trabajar Con este actor Otra vez Pero siento que sin este doblaje No sé No va a ser lo mismo Ya sabremos Ahora sí que ahí No podemos ponernos Ni de un lado Ni del otro Porque es algo que apenas Está llevándose a cabo Es un proceso Pero pues ya estaremos diciendo ¿Cómo va? Si sí Si no Aquí les estaremos dando La balanza ¿A qué lado se inclina? Pero pues bueno Oye Neta en verdad Estuvimos muy policiacas El día de hoy Sí ¿No lo crees? Sí Un poquito En la semana que viene Caracterizadas ¿De bomberos? ¿De bomberos? Sí Ay no Está tragedia O bueno Que salvemos a gatitos O cosas así ¿No? Pero pues bueno Licita Vámonos Porque la fiesta sigue aquí La fiesta sigue aquí Con Silvia Con Chivis Tu voz amiga Ay no Perdón No es publicidad No es publicidad Pero es la mejor Ya Nos vamos Nos vamos Sí Recuerden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Comenten ¿Qué les gustaría? ¿Qué no les gusta? Like y corazón Nada más queremos Ah bueno Nada más Like y corazón ¿No comenten eso? También que comenten Que le den like y corazón No queremos que Ni entristece Nada Like y corazón Solo Me encanta Vámonos Vámonos Esto fue de 10 y 10 Con Lisa y Paola Bye Bye Bye